¿Quieres saber qué es la comercialización de gas natural? ¿Qué debemos pagar por ella? ¿Cuál es la nueva propuesta para remunerar esta actividad? Participa en la audiencia pública que realizará la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, el próximo 30 de abril a partir de las 10 de la mañana, desde la Cámara de Comercio de Pereira. Mayores informes www.crec.gov.co o al 1-603-2020.